Hoy en el canal hablaremos de una de las escritoras más importantes de la ciencia ficción y el afrofuturismo. Me estoy refiriendo a la dama de la ciencia ficción, Octavia Butler. La Parábola del Sembrador La Parábola del Sembrador La Parábola del Sembrador La Parábola del Sembrador nos va a traer la historia de Lauren. Lauren es una muchacha de 15 años, 16 años aproximadamente, que vive en un vecindario, podemos decirlo acomodado, de clase media baja, que vive honestamente, vive modesto también. Su padre es ya un hombre académico, está en la universidad, tiene hermanos, tiene una madrastra y vive con otras personas alrededor de un vecindario amurallado completamente. Pero esas murallas, ¿de qué los protegen? Bueno, los protegen de un mundo posapocalíptico, un mundo completamente destruido, completamente lleno de violencia, violaciones, secuestros, todo. Todo eso se refleja ahí y están escapando y quieren tratar de vivir como se vivía antiguamente en un mundo completamente bueno, entre comillas, ¿no? En los tiempos en que la tierra tenía buenos momentos en los que no había violencias, inseguridades y todo. Y ahora están viviendo eso. Y quieren tratar de desconcertar una vida normal, pero justamente los carroñeros, los caníbales y ladrones van a querer en algún momento entrar a sus casas y robar y violarlos o matarlos definitivamente. Justamente, justamente Octavia Botan nos va a traer muchas referencias de cómo es que una ideología y una religión se va a crear aquí. Lauren justamente tiene ideas que está empezando a arraigar y que está empezando a crear. Puede ser que justamente esas creencias le traigan esperanza. Llegará un momento en el que Lauren tendrá que huir, tendrá que salir de su casa y tendrá que enfrentarse a lo que hay allá afuera. Tiene que ver, tiene que saber qué es lo que hay y tiene que aprender a vivir justamente porque ella tiene hiper empatía. Una enfermedad o un trastorno, como llámalo así, que provoca que ella sienta dolor a todo lo que le inflige a alguien. Si muere o mata a alguien, ella sentirá ese mismo dolor y no podrá ni siquiera levantarse. Si mata a alguien o lo que sea, igual lo va a sentir. Obviamente no se va a morir, pero lo va a sentir. Y eso también puede ser muy complicado para ella cuando se quiera defender o cuando quiera matar a alguien allá en las afueras. Y justamente todo lo que va a aprender y todo lo que va a vivir en las afueras le enseñará grandes cosas. Y tal vez incluso esa ideología y esa religión que esté creando o que incluso esté viendo y abriéndose sus ojos, ayudará a que más personas se unan a ella y puedan seguir con vida después de todas las catástrofes. Por eso justo, léete la palabra del sombrador. Ahora andando más en la reseña, Octavia Votra nos trae un mundo distópico. Pero yo podría considerar esta novela no solamente como parte del afrofuturismo, porque sí tiene las tres ejes principales de cómo crear una novela de este estilo. Habla del racismo, condena justamente la esclavitud que se vivió años anteriores en Estados Unidos. Y aparte también nos habrá un futuro muy cercano, literal. La forma en la que estaban viviendo, la violencia, todo lo que estaba acá, es como si estuviese viviendo, estuviéramos viendo lo que nos está pasando aquí afuera. México, como saben, es hermoso. Sí, hay mucho turismo, hay muchas cosas hermosas. Pero también existe violencia, el narcotráfico, la corrupción. Todo está aquí y está horrible. Y no solamente voy a decir que en México, también en todos lados, en todos los países de Latinoamérica, creo que pasaría lo mismo, literal. Estamos viviendo justamente lo que esta novela está reflejando. Octavia Votra lo escribió en el 97, no, pero en el 93, 92, más o menos ahí lo escribió y lo publicó. Y se imaginó cómo hubiera, qué hubiera ocurrido en el 2020 hasta el 2027, durante el futuro, cuando los recursos naturales hubieran acabado. Literalmente estaríamos viviendo casi al día, hubieran pocos recursos. O sea, el dinero sí funcionaría, pero todo estaría caro. Y las pocas personas que pudiesen tener grandes ganancias y buen dinero son las personas académicas. Y obviamente algunos que pueden trabajar al menos ahí, al día casi. Entonces, me gusta la forma en la que nos está dando un futuro que no es nada alejado de la realidad. Y que claramente en su tiempo lo vio como algo lejano, pero que ahora mismo lo estamos viendo como algo que sí puede llegar a pasar y que da miedo. No sabes qué escenas tan escalofriantes tuve cuando leí esto. O sea, me imaginaba cosas horribles, todo lo que estuviera pasando. Literalmente dije, oye, ¿qué está pasando aquí afuera? Está pasando aquí al lado de mi ventana. ¿Cuántos tiroteos? ¿Cuántos escenatos? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuántas desapariciones están ocurriendo? Y justamente aquí lo está reflejando esta historia. No estamos nada alejados de eso. También me saca mucho de onda cómo está escrita. Octavia Butter lo escribió de una manera maravillosa. Una novela epistolar. Estamos leyendo el diario de esta jovencita. Estamos leyendo todas las vivencias que está escribiendo. Y estamos literal viendo desde su perspectiva al 100% todo lo que ocurre. Vemos su evolución de personaje porque al ser un diario, estamos viendo a una Lauren que inicia un poco sumisa, que tiene que ser el ejemplo de sus hermanos, porque obviamente ella es la mayor. Y cuando ocurre eso, créeme que las cosas se le van a complicar. Pero cuando es por fin lanzada al exterior y tiene que sobrevivir, créeme que la Lauren que se encuentra al inicio no es la misma que hay al final. Y el final, que vamos a aclararles, me dejó con muchas expectativas de lo que puede llegar a pasar en la segunda novela. Como saben, esto es una biología que es la parábola del sembrador y la parábola de los talentos de Octavia Butler. Estoy a la espera de poder leer el siguiente. Y obviamente esta es una novela clásica del afrofuturismo que deben leer. Este libro verdaderamente no solamente nos muestra una distopía, hay un mundo post apocalíptico completamente desastroso y horrible, sino también nos va a tratar, nos va a ejemplificar cómo sería ahora la esclavitud en la actualidad. Y justamente también eso estamos viviendo aquí. ¿Cuántas veces hemos visto que decimos, uy no, la esclavitud ya se abolió, ya desapareció, pero quieras o no, hay unas partes en las que sigue. Y hay cosas que bajita la mano es esclavitud. Y mira, Octavia Butler te viene a abrir los ojos acá. Entonces, si tú quieres leer una buena distopía y una buena novela post apocalíptica y afrofuturista, la parábola del sembrador es una gran opción para ti. Es increíble, yo la amé y me encantó todo. Octavia Butler siempre ha sido una de las grandes escritoras que tienes que leer y que es obligatoria si quieres leer ciencia ficción y sobre todo afrofuturismo. Así que, pues nada, esa es mi opinión de la parábola del sembrador. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es tu turno. Quiero que me digas abajo en los comentarios si ya te leíste esta novela o si en dado caso no la has leído, le tienes ganas. Cuéntame también, ¿en tu país ocurren esas cosas que describe la novela? Y también, ¿qué esperas de más? ¿Qué esperas en este mes de la afrofuturismo? ¿Qué esperas? ¿Acaso esperabas esto? Bueno, vendrán unas sorpresillas, pero mientras tanto les traigo esto. Es una buena novela contemporánea. Bueno, ni tanto, o sea, es una novela clásica ya, un clásico. Y creo que ganó el premio Nébola o Hugo con este. Entonces, ¿qué más esperas? ¿Qué más esperas para poder leer este libro? Es una joya y por favor, si lo ves en oferta, consíguelo. Porque la verdad sí está medio carillo, ¿eh? Sí me costó traerlo aquí a mi casa, ¿eh? Sí costó, sí costó, pero mira, trabajamos. Ya estamos trabajando para literal ya darme mis gustitos. O sea, literal ya. Uno ya es adulto, ya tiene que darse sus gustos. Y justo este fue un gran gustote. Así que por favor, dense su gusto, leanlo y disfruten de esta lectora porque es maravilloso. Pero bueno, cuídense mucho. Le mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.